¿Cansado? ¿Fatigado? ¿Sin fuerzas? ¿Buscas el poder de forma natural? El camino a la gloria tiene un aliado permanente, multivitamínico Permatogen. Los medallistas de oro del mundo toman Permatogen. Permatogen, fortaleza que se siente, con calidad ISO 9001. Haz como yo, toma Permatogen. Distribuido por Properifar, compañía limitada. Único representante.